¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Esta perrita es la perfecta! ¡Es la perfecta! ¡Es la perfecta! Me la encontré en la calle, se andaba comiendo y la basura, la basura. Pero, pero, ¿para qué la quieres, oreja? Espera, tranquilo, mira. Es que, ¿qué crees? Mi titiringo ya debe cinco meses de la renta. Si no pagamos la renta, nos van a desjaljolear. Así de la casa, nos echan pa' fuera. Yo entiendo, pero ¿la perrita para qué la querías? Ya te la conseguí. La perrita es la que nos va a sacar del apuro. No, 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 no. La perrita para la barbacoa, no. La perrita para la barbacoa, no, oreja, no. No, tranquilo, te llego. ¡Pase! ¡Pase! ¿Quién? El rentero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo el día de hoy por la renta. Si usted no me paga los cinco meses que ya me debe, la voy a sacar de aquí. O sea, se va. No nos desaloje, por favor. Señor, es inútil, es inútil. Aquí no es beneficiencia. Usted me debe. Págueme, págueme. No, imagínese. Si no hay esa jola de aquí, vamos a ir a dormir debajo de un puente, pasando los fríos, el hambre, bebiendo entre la basura, entre las ratas, sienten felices. Ya no llores, bolivisa, ya no llores, señor. ¡A mí no me interesa! ¡A mí me pagan o me pagan! ¿Sí? ¿No podemos llegar a un acuerdo, señor? ¿Qué acuerdo ni qué acuerdo? La única es que me paguen lo que me deben o que me den algo del mismo valor. Algo del mismo valor. Nada, nada. Ya ven, ya lo voy a sacar. ¿Qué nosotros tenemos es este animal que vale más que sus cinco meses de la leche? Sí, es una cochinada. ¿Cuál cochinada? ¡Claro que no! No sabe lo que dice, señor. No sabe. Esta perita es la pera más integilente que existe en el mundo. Estudiado en Harvard, tiene maestría canuna aplicada a los agüesos, pero no, ¿qué le puede interesar? Sí, esta perrita es única. Haría millonario a cualquier persona, ¿eh? Pero no creo que le interese, ¿verdad? No creo... Millonario... Mejor... ¡Comience con el desalazgo! No, 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 si me interesa, a ver, díganme qué sabe hacer la perrita, qué sabe hacer, díganme, díganme, díganme. Millonario, millonario. ¡Uy, esta perrita es tan integilente! Sabe restar. ¿Restar? Javier, enséñame cómo sabe restar. A ver, déjase. Miren, observe. A ver, perrita. Si tengo dos naranjas y me quitan dos naranjas, ¿cuántas me queran? No dijo nada. Por eso, ¿por qué no queda nada? ¡Es una eminencia! ¡Eminencia, la perrita de todos es de que esta perrita sabe leer! ¡Leer! Se chutó a Shakespeare, a Edgar Allan Poe, a Molier. Cuando va al baño se echa el libro vaquero y todo lo que... ¡Ay! ¡La única perra en el mundo me va a ser millonario! ¡Sí, sí, 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 sí la quiero, sí la quiero, sí la quiero, por cinco meses de renta. Bueno, está bien. Cinco meses de renta. Esta perra, déjame decirle, vale más que sus cinco cochinos meses de la renta. Pero, no, no importa, no importa, venga, venga, le firmo las escrituras, sí me la llevo, le firmo las escrituras de la casa, la casa es suya. ¿Para cómo se llama? La huereja, ¿verdad? La huereja, por favor, la huereja, la huereja, la huereja. Fírmele bien, por favor, se han notado los derechos a la huereja, la casa es mía. De acá, échale, pongan... ¡Ay, ya, fírmale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡La perrita, la perrita, millonario, millonario! Oiga, pero enséñeme cómo sabe leer. Ah, mire, muy fácil, muy fácil, señor, mire, vea, vea, ¿eh? ¿Cómo sabe leer la perrita? A ver, póngala aquí, póngala. Ahí va, mira, 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 dale la vuelta al loco, dale la vuelta, dale la vuelta. Ahí está, ya acabó, échale, échale, ahí está. Ahí está, ahí va el recorrido, ¿eh? Ahí está, ahí va el recorrido, ¿eh? Pero si no dijo nada. Ah, ajá. Señor, nosotros le dijimos que la perrita sabía leer, no que sabía hablar. Así que largo de la casa, porque aquí no hacemos animales, órale. ¿Qué? ¡Arguense de la casa! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa!